¿Qué pasa con Jill y Parker? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas Mierda, estamos atrapados ¿Quién diablos eres tú? Buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Wesker Games y bienvenidos al episodio 3, Fantasmas de Beltro ¿Todavía te duele? No, aún puedo pelear Ese es el espíritu Se, se acabó La ciudad está perdida Hostia, mira, en este capítulo vamos a llevar a nuestro compañero Un poco me lleva verde Un poquito de munición Por cierto, no, esto no Vale Cartucho, escopeta, matriadora Pero no tiene ningún arma por el momento, ¿no? Vale Jessica, Parker, atención Se han infiltrado en la instalación Cerramos el chiringuito Preparaos para volver a casa Vamos a munición Ok ¿Dónde está Brian? La BS ha sido retirado Solo quedo yo, General Morgan Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error Estoy mirando una granada también de mano Llevamos tres semanas en guerra Intentando solucionar esto Ha habido rescates Ha habido pérdidas Demasiadas Pero más retrasos solo servirían para dañar nuestra causa Seguro que lo comprende Me temo que no Destruir el lugar vía satélite no es más que una chapuza Se podrían perder pruebas El uso del satélite ya se ha aprobado ¿Podemos arreglar este lío? Supongo que lo tendrá todo pensado Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez Que el cielo abrase la tierra con justicia Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo ventro Tal vez de decenas de ellos Sí Ese es el dilema Los hombres como nosotros existen Gracias a grupos como ese Y va a dejar que toda esa gente muera Ha acabado ya, director O'Brien Bueno, ya conocéis las órdenes Tomad posiciones Raymond conmigo Ese es Raymond Al que le llamamos cadete El del Pero rojo No sé si os recordáis En el último capítulo Nos lo encontremos en el Queen Zenobia Y nos disparó Lo que no sabemos todavía lo que ha pasado Porque ahora estamos recordando lo que había pasado Hace un año Por eso llamamos a Parker Así que vamos a ver lo que pasó Hace un año por parecer Aquí está el fluido Porque llevamos una metralleta ahí Aquí va a haber acción Ya lo veo venir Porque es que Aquí viene ¡Fuego! Creo que los dos solos No lo lograremos ¿Qué se puede pasar? ¿Pantoco? Si queremos salir de aquí Lo haremos Y después Vamos al helicóptero ¡Hostia puta! ¡Que son hunters, colega! ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Levanta Parker! ¡Levanta! ¡Levanta! Carga, recarga Es que ¡Guau! He hecho un mogollón de menos en este juego El poder correr, tío Es una gran putada Lo que han hecho, tío Me alegro que en el 2 Eso lo corrigieran Porque es que O sea, es exagerado lo que se nota Si pudiéramos correr Muchas veces evitaríamos Que no golpearan, ¿eh? Aquí no hay nada más Había una hierba aquí, ¿ves? ¿Cuántos hay? No lo sé Pero yo creo que sale más a cuenta Y no está aquí Así que vámonos Vale Hacemos más munición Y la madre lo parió Estos bichos son muy fuertes Y en Resident Evil HD Remaster Lo visteis conmigo Que nos podían arrancar la cabeza No sé si aquí Puede pasar lo mismo Este, ya hay más munición Voy a intentar coger Toda la munición posible Porque seguramente Nos vaya a hacer falta, ¿eh? Estos bichos Corre, corre, corre Otra hierba ya Amunición Otra hierba Eh, no se abre, tío Pues me voy por arriba No es que ni esquivándolos, tío Mira, mira Son muestra puta madre, tío Venga, Jessica, coño Venga, va, 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 vamos Jessica, corre Oh, aquí no hay salida, eh Aquí no hay camino Joder, hay que ir por las putas escaleras Vamos, vamos, vamos Aquí son infinitos, tío Aquí no paran nada, vale Esto Podemos pegar aquí todo el día Que te corto el cuello Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? Aquí hay una pantalla Bueno, no se puede pulsar Una pena Pero nos largamos de aquí Pero ya No tenemos tiempo tampoco De estar mirándolo todo Porque es que Si no nos purgen los tíos estos Hostia puta Que me has ayudado el ascensor también, tío Ahora mi ascensor Este es mío Vamos, vamos, vamos Madre de Dios Cómo empieza el capítulo Qué fuerte, tío Mira, Jessica Vaya pinta llevas, colega Son esas sandalias Vaya zapatos de mierda Que me llevas Langosta vas a pedir La langosta que debía dar yo A ver si ahora A ver si ahora podemos ir Un poquito más tranquilos, tío Porque es que No veo Vea el otro ascensor Vea el otro ascensor Dice Esto es muy rápido Eso Hostia Ya me han saltado No me queda mucha munición Vale Congemos munición De la ametralladora Vamos a seguir el camino Se larga Se larga Se larga Cuidado Jessica Cuidado Hostia puta Jessica ataca Ataca de tío Enciéndeme Que si no Estamos jodidos Están pegando salto El carro Me quedan 15 balas Tío Vamos sobreviviendo Vamos sobreviviendo Justísimos Justísimos Por si salida Por si saliera algo más duro Más adelante O si me quedo sin munición Hostia Está aquí un tío detrás mío Vamos Jessica Vamos Jessica Vámonos Muy bien Una hierba Se van falta ya Bien Bien Munición Bueno Esto Se podría decir Que es una habitación Para coger un poquito De De repuestos Y Y continuar el camino Porque Como podéis ver Aquí no hay ningún bicho Ni nada Vale Hacemos una grana de mano Nada Y en este otro Voy a ir siempre a la pistola Venga Ahí Ni el mío Creo que tiene razón Deben pedir A ser Si estoy de acuerdo Creo que Pertenecer a la FBC Distorsiona la moral Hostia Aquí no hay camino Vale Se puede saltar esto Estas vallas Se pueden saltar Que te he escuchado Chaval ¿Dónde vas? ¿Qué haces? No saltes Uff Joder Me ha pegado un arañazo Una vea Me ha dejado Hola Vaya manera He pegado Un puñetazo Tío Parker Ya me he quedado Sin munición De la metralladora Vamos a ir con la pipa Bueno pues no está mal Esto de que Cada episodio Vayamos cambiando De personaje A mi me parece Bastante Bastante bien Yo pensaba Que iba a ser algo peor Por el hecho de que De que siempre Ibamos a ir con los mismos personajes Y entonces no iba a variar Y como el juego En sí Ya es bastante monótono Porque simplemente es Avanzar Cojo munición Cojo hierba Avanzar Mato Y todo el rato Es lo mismo Porque sinceramente No le veo mucho más El hecho de que Cambiemos de personaje Y veamos otras perspectivas Pues bueno Debe llegar a la planta 6 Aquí no podemos acceder Por lo menos Cambia un poco Porque si no Sería muchísimo peor Aquí le está golpeando Un hunter a la puerta No sé si la abrirá Pues nada Vámonos Antes de que venga El hunter S Y aquí estamos En la planta 6 Vale Aquí nada Vale Otra granada de mano Y más munición para la metralladora Vamos a recargarla Vamos a tener todo cargadito ¿Eh? A ir preparados Preparados para la acción Nada y nada Joder Ahí por ahí Escucho ruido Por ahí anda un hunter Esperaremos a que venga ¿Eh? Porque si no Vamos a estar muy cerca a él A ver si le puedo meter Un castañazo Entra a él No le doy tío Qué cabrón Deja de moverte Es que se mueven súper rápido Tío Son cabrones ¿Eh? Porque se mueven tan rápido Que en un descuido Te jodan la vida Hostia Lo tenemos aquí ya Uf Mestañas ¿Dónde ha ido? Mira aquí tenemos una hierba Que nadie ha visto Que una voltereta Ya que puto bicho ¿Qué te pasa? Que estás sufriendo ¡Oh! No recarguen loco Tiene un momento De recargar Parker Y enviar más munición De metralleta Vamos a ir mirando Los mini despachos estos Porque a veces Hay munición O hierbas Y La verdad es que no hay No hay que tirar nada ¿Eh? En un momento dado Te puedes disparar a lo loco Y te gastas La munición que tengas Bueno En mi caso Vale Cartucho de escopeta Por fin encontramos algunos ¿Me toman el pelo? ¿Un callejón sin salida? Sin salida No creo Vamos Jessica Aquí se puede ir No pero ven ya Ven ya Ven ya Hostia puta Bueno en verdad Ya no fueron pillados Pero bueno La cosa es que No nos pillan de milagro Demasiados Demasiados golpes Le meten a la verja Vale Más munición de metralleta Otra gran de mano Ya tenemos cuatro Todavía no hemos usado ninguna Porque no lo ha requerido El momento Pero seguramente Tengamos cosas Vale Cartucho de escopeta Bien, bien Uy, uy Aquí se avecina algo gordo Mucha munición Peligrosa Me están dando Muchísima Muchísima Algo gordo Se avecina En esta habitación O en alguna Contigua a esta Ahí no puedo llevar Más de la A ver Recargamos todo A ver Si que puedo coger La pistola también Venga Vamos al ascensor Y ojo Porque puede salir Un punter de aquí Maldita sea Venga Pues ya está Está Aquí Aquí viene Todo el caleo Ya te digo Ya lo sabía yo Que aquí Tenía que pasar Algo Parque La saco Mira, mira Ojo 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 Se carga Tío Venga 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 Eso no ha sido todo Seguramente No ha sido todo Vamos tío Puto ascensor Siempre tienen que tardar En mogollón En los últimos Oh Vamos Vamos Salta para atrás Tú Pues venga Vale 40 balas 40 balas Me quedan Buah Loco ¿Qué piensas que? Te corto en dos Chaval ¿Cómo te acerques? Eh tía Yo no puedo disparar Claro Si me quedo sin balas Hostia puta Pues menos Más que usaba el cuchillo Si no Me joder Pero bien Todavía no Venga Un vuelco Vamos Por aquí Coño ¿Cómo hay ahí? Que extrañazo Vamos Jessica Que nosotros podemos Ya queda poco Ya queda poco Esto ya lo tenemos Vamos Lo tenemos listo Fuera de mi vista Coño Coño Fuera A ver Que ando para Corre carga Te carga Rápido Uff Llega el ascensor Vámonos 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 Tontería Luchada aquí Tú pero Fuera aquí Coño Madre de Dios Chaval Que casi me matan Y todo Jessica Cuando yo te diga Para adentro Vamos para adentro Déjate de tontería Porque No estamos Para hostias ¿Sabes? Recarga Recarga Las almas Aprovecha Que Vamos a ir Con la carpeta Por si acaso Si Borrado de la faz De la tierra Mañana Te va a ir Que no será Muestro nombre Libro de historia Hasta donde estamos subiendo Hasta donde estamos subiendo Que tarda tanto La ascensión Ve al alipuerto Adelipuerto Bien Que pesada con la cena Que estás Tú tranquila Que yo te pago la cena Estos no son armarios Vale Accedemos Al alipuerto Con prisa Tenemos que irnos Vamos Vale Las damos primero Al alipuerto Se está produciendo una reacción en cadena. Eh, mirad la ciudad. Hay que ver cómo aquí ya. No, no, no. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. No hemos podido hacer nada. Pues bueno chicos, así concluye nuestro capítulo de hoy. Como podéis ver, así acabó Terragrigia. Que se caía a pedazo, destruida, arrasada. Y no se pudo hacer nada. ¿Vale? Así que como ya sabéis, estamos aquí todos los domingos por las noches en Wesker Games. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Comentar y suscribiros. Hasta la vista, chavales. Gracias. 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 Gracias.